Vámonos pues, dice... Cuéntale La vida da mil vueltas y eso ya lo comprobé Un día estás arriba y al otro no hay pa' comer Mis amistades saben que se ocupan un favor Me jalo en caliente, yo sé responder Hay que trabajar para los billetes traer Cuando no trae nada hay que aguantar la sed No más acuérdate, no eres tan malo cuando te va mal Ni tan culero como cuando te va bien Si pegas un buen jale a tu gente no olvides Con lo que se pueda hay que responder No más acuérdate, hay gente con dinero Sin amigos reales Feria no presumo pero si mis buenos cuates Los que son sinceros se cuentan con los dedos Sigo trabajando y radico en modesto Gracias al de arriba ahorita todo marcha bien Cuando estaba morro mucho le chingué Me gusta enfiestarme y con la fleba la escuchar Corridos alterados una cerveza tomar Que suene el norteño, que suene un bandón Esos son los gustos que seguido me doy No más acuérdate, no eres tan malo cuando te va mal Ni tan culero como cuando te va bien Si pegas un buen jale a tu gente no olvides Con lo que se pueda hay que responder No más acuérdate, hay gente con dinero Sin amigos reales Feria no presumo pero si mis buenos cuates Los que son sinceros se cuentan con los dedos Sigo trabajando y radico en modesto No más acuérdate, hay gente con dinero